Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 14 del curso de DaVinci Resolve. En este vídeo vamos a hablar de los infravalorados marcadores y colores en el programa. El tema de los colores y los marcadores está más que nada enfocado para equipos de trabajo que están compartiendo el proyecto de edición, pero me he dado cuenta con el tiempo que cuando yo estoy utilizando el programa para mis propios vídeos, por ejemplo los que hago de tops, es muy importante tener una correcta organización con los colores y marcadores. Suelo ponerme marcadores cuando empiezo por ejemplo en un vídeo de tops de mejores programas, pues cuando cambio de programa en el que estoy explicando, suelo cambiar el color en la pista de vídeo y además ponerme alguna entrada, algún marcador o anotaciones. Por ejemplo aquí tendríamos tres clips y claro en este caso no tiene mucho sentido hacer esta acción de cambiar los colores, pero realmente cuando se te empieza a complicar la línea de tiempo y tienes 45.000 mini clips o pistas, la verdad que se agradece. En este caso voy a eliminar esta que tenemos vacía. Entonces ¿qué maneras tenemos para poder cambiar el color al clip? Imagínate que por ejemplo quiero que este plano que se ve como principal me aparezca de otro color porque tengo la línea de tiempo completa y necesito diferenciarlos. Pues marco botón derecho, color de clip y puedo poner otro tipo de color. Si ahora por ejemplo hago un corte y lo desplazo vemos que el color se me mantiene. Otra forma de cambiarlo, porque imagínate, vamos a hacer esta acción, imagínate que tengo ya el clip en cuestión repartido en muchos trocitos y lo que no quiero es ir clip por clip cambiando el color. Una acción que podría hacer es, por ejemplo, selecciono un clip, después este también me interesa, mantengo control y también lo marco. Mantengo control y lo marco y control y entonces botón derecho, color del clip y lo cambio. Pero siempre es posible que, por ejemplo, este de aquí, este trocito de aquí, me lo esté dejando. ¿Cuál es la solución más sencilla? Nos vamos al panel multimedia y al clip original, lo selecciono, botón derecho y cambiamos el color del clip. Ahora vemos que todos los clips de la línea de tiempo, todos los trocitos que son del clip original, nos lo cambia. Ahora este otro plano, pues lo mismo, lo vamos a cambiar de color y vamos a ponerlo en un color oliva. Vemos que lo cambia. Como te decía, esto lo suelo utilizar para los vídeos que son de tops, que lo acabo dividiendo en partes en las que habla el profesor y después pues cada mini tutorial o explicación del programa. Entonces lo cambio de colores con esto. También podemos cambiar el color de las carpetas. Si aquí, por ejemplo, tuviéramos otra. Pues yo puedo seleccionar la carpeta de vídeos y cambiarle, por ejemplo, el color. Esto parece una chorrada, pero entonces cada vez que estoy editando un vídeo, si tengo una misma estructura de carpetas y lo tengo ya asociado, que por ejemplo el color azul sea el predefinido para la carpeta de vídeos, visualmente lo veo enseguida. Al igual que sonidos. Si le cambiamos el color y se lo ponemos naranja, ya asocias visualmente que en esta carpeta están los sonidos de tu proyecto. Bien, con esto habríamos visto cómo funcionan los colores en los clips. Algo que visualmente es muy sencillo y la verdad que nos va muy bien. Aunque acabes haciendo proyectos pequeños, acabarás utilizando esta función de cambiar los colores. Pero algo que sí que suelo utilizar mucho. Voy a desvincular este clip y quitarle el audio. Imagínate que yo en este clip, ves que el personaje está hablando. Y en este caso quería poner una voz en off o quería grabar algo de otro archivo, pero bueno, en este fragmento yo quería un audio. Pues para marcarme mientras estoy editando, porque imaginaros que estoy editando el vídeo y simplemente, pues mira, o me he olvidado de grabar este trozo o no he podido grabarlo. O simplemente una vez que he editado el vídeo, pues quiero agregarlo. Simplemente una señal para un título o lo que sea. Ahora marco este punto y podemos marcarle un marcador. ¿Qué es un marcador? Es indicarle en la línea de tiempo que, oye, en este punto tengo un aviso porque quiero agregar algo. Si haces doble clic al marcador, aquí le puedes poner texto. Aquí en notas me pondría el texto que quiero grabar. También puedo cambiar aquí el color de marcador. Y entonces yo, cuando acabo la edición, antes de renderizar, puedo ver que aquí tengo un aviso. Me lo miro y vale, tendría que hacer una grabación de esta parte que es la que me falta. Quien dice grabación dice agregar un texto, una anotación. Mira, en este punto del vídeo me gustaría que se hiciera un zoom. Pero no me da tiempo de acabar la edición y me lo va a acabar un familiar, un amigo. Pues bueno, o un compañero, quien sea. Haces la marquita. También tenemos el acceso rápido, que es la M. Y se nos marcaría. Si queremos ya directamente agregar la información en el marcador, podemos utilizar el comando CTRL M. Y aparte de agregarnos el marcador, ya nos abre la ventanita para poder poner la información. También es posible agregarle un marcador al clip en lugar de la línea de tiempo. Imagínate que yo ahora, por lo que sea, acabo moviendo este clip a la parte del final, porque se me ha ocurrido otra idea. Pero el marcador se me sigue quedando aquí, donde decía que tenía que hacer una grabación. Bien. Si lo que quiero específicamente es agregar algo de información a este clip, lo selecciono. Y puedes presionar la tecla M o abandonar el marcador. Y se me agrega el clip. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ahora muevo el clip, esta información se queda aquí. Los marcadores de la línea de tiempo estarían más enfocados a momentos que sabes que no van a cambiar de tu vídeo. Pues mira, en este momento quiero agregar un título. En este momento quiero agregar una transición. Y los marcadores de clip irían más enfocados a esa información específica de ese momento del vídeo. Por ejemplo, aquí podrías poner... Cambiar color. Entonces si ahora yo me desplazo al modo de color, por ejemplo, veremos que en el clip tenemos el aviso. Si hago doble clic, me indica que hay que cambiar el color. Bien. Esto es referente a los marcadores. Después tendríamos los señaladores, que lo podemos utilizar con la letra G. En este caso, ya no iría simplemente a este clip específico, que al final es un vídeo largo que hemos cortado. Esto es un trocito del clip original, que es este de aquí. Si yo aquí le pongo un señalador, me aparece en todos los trocitos de todos los clips. Imagínate que quiero cambiarle el color a todo el clip entero. Pues si haces doble clic en el señalador, puedes agregarle la información que necesites. Y se nos pone en el clip completo, no simplemente en el fragmento. Entonces si tú ahora te vas, como en el anterior método, a otro de los módulos, veremos que en cada clip, este no lo tiene. Este es un plano de recurso que no tiene el marcador y este tampoco. Pero los distintos cortes que tienen el clip original, vemos que tiene el señalador. Bueno, sé que queda un poco lioso, pero por ejemplo, esto es uno de los vídeos que subí hace un tiempo al canal, en el que explicaba 5 alternativas gratuitas a Canva. Entonces visualmente lo que yo me monté, como al final simplemente edito yo mismo mis proyectos y no lo comparto con otros editores, pues visualmente lo que quería era diferenciar por colores los bloques. Entonces en cada color, pues ponía un programa diferente, una alternativa distinta que estaba explicando. Entonces yo en el momento, ahora porque ya el proyecto, pues está acabado y no necesito modificar nada. Esto me venía bien pues para poder marcar donde quería poner el título de cada aplicación. Ya que simplemente con ver los colores, pues bueno, sé que aquí viene el título, sé que aquí puedo poner un efecto de sonido para la transición y visualmente lo tengo en un momento. Cuando aún no tengo claro, por ejemplo, en qué puntos voy a poner los títulos o en qué puntos voy a hacer el cambio de nombre, voy a hacer el cambio de programa que voy a explicar, pues siempre me suelo poner un marcador. Pues aquí entra el programa número 5. Entonces mientras vas editando, sabes en qué momento encajar las cosas. En fin, espero que esto te sirva para poder editar con más comodidad. Ya no te cuento si vas a compartir el proyecto con más editores. Y te animo a que sigas viendo estos vídeos, porque además de que me los estoy corrando un montón, creo que son bastante productivos. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!